Juego nuevo que llegará próximamente a Brawl Stars Vuelven las megacajas, dos nuevos brawlers, modos de juego Skins gratuitas, eventos y mucho más En la Brawl Talk ¡Empieza la Brawl Talk! Evento de lucha clásica, nuevo evento Dos brawlers que acabamos de ver por ahí Nuevas skins, nuevo modo Bueno, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Vamos a ver quién hizo Dani No, Dani se cargó las cajas, chicos Vale, vale Tienen una máquina del tiempo, lo tienen todo controlado Vuelven al 1 de diciembre de 2022 Que es cuando Dani acabó con las cajas Y... Vaya La recuperamos Vuelven las megacajas Empieza la Brawl Talk, let's go Vale, nuevo evento de lucha clásica Cuya recompensa son megacajas Y vuelven los clásicos de Ryan y Frank Para explicarlo, ahí están Nuevos modos de juego Y aspecto de hipercarga Aspecto clásico Y regreso de la megacaja Vale, perfecto Nueva skin de Rico Y ahí tiene como la categoría de Royals ¡Uh, qué guay! ¡Qué guapa, tú! ¿Vale? Star Tokens ¿Vale? Se consiguen en los nuevos modos de juego ¡Eh, eh, eh! Skin gratuita de Rico, eh, con el evento Megabox Challenge Vale Vuelves todas a la vez ¿Ok? ¿Nunca has abierto una megacaja? ¿Por qué son tan especiales? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es Ellie Estrella! ¿Es Ellie Estrella? Vale, skin de Frank Muchas cosas, eh Las gemas vuelven a las cajas que las habían quitado en su momento Vale ¿Skin? Vale, por el momento tenemos Que han confirmado que vuelven las megacajas Con un nuevo evento En el cual vamos a poder conseguir la skin de Rico Soberano Y además parece ser que vamos a tener nuevos estilos de hipercarga Estilos por blines Y estilos por gemas Me parece muy loco Además, nos han enseñado que han vuelto a presentarlo Ryan y Frank Que eran los antiguos CMS de Brawl Stars También se ha podido ver por ahí dos nuevos Brawlers Pero ha sido muy rápido Por lo cual no he podido verlo Un nuevo modo de juego Y atentos porque Vale, tendremos dos nuevos modos de juego clásicos durante el evento Drumroll y Mirror Match Lucha Espejo Nice to meet you Vale Vale, básicamente se enfrenta el mismo Brawler contra otro Un poco cambia formas de Squad Busters Como podemos ver, ¿no? Si eliminas a un Colt Pues te conviertes en Colt Perfecto Mola, mola, mola Me gusta Vale, modificador clásico Por lo cual en este modo solo O sea, no tenemos gadget No tenemos hipercarga Y solo tenemos Brawlers nivel 9 Como en 2019 Efectivamente Vale, nuevas skins como podemos ver aquí Os las voy a poner por pantalla Tenemos estas nuevas skins clásicas En las cuales podemos ver Una nueva skin de Brock Dos nuevas skins de Sally Entre ellas Sally Estrella Que era una de las skins más exclusivas Que teníamos en la beta Pero tiene un rework Tiene un rediseño No sé si ya el valoraréis tanto El tener a Sally Estrella La de verdad Por así decirlo Pero, bueno Dan la opción a los nuevos jugadores De conseguir a esa gran skin De Sally Estrella También skin de Ricochet Y skin de Dynamite Decidme que os parece Vale, tenemos una nueva skin De Bull Vikingo Con un rediseño Vale, Frank de las Cuevas Que esto es otro rediseño Si no me equivoco Más prehistórico Vendremos el nuevo evento De lucha clásica Del 12 de julio Al 31 de julio Así que anotarlo Porque se viene un veranito Bastante chulo Vale, sigamos ¿Cómo, cómo? Vale, la nueva temporada Es de dioses contra monstruos Por aquí tenemos a MZ, Grogona o Medusa Con esos recolores Entiendo que el pase va a ir Sobre MZ Me gusta Poseidón RT Angelo, Dionisius Harpy Melody O sea, Arpía Qué guapas están las skins, eh Han subido de nivel Han subido de nivel los diseños Ahí podemos ver un poco Del nuevo pase Aquí podemos ver Un poco del nuevo pase Brawl Pass Plus Season 28 Medusa es la cara visible La skin de Básicamente De la temporada Y está muy guapa La verdad Decidme qué opináis Por comentarios Como acabamos de ver La nueva temporada Es de dioses contra monstruos Es MZ la que va a protagonizar Este nuevo Brawl Pass Así que lo tendremos Disponible desde el 4 de julio Además deciros Que Supercell Nos va a dar a los creadores Para sortear Skins de Bull Que vais a tener por aquí Por pantalla Como podéis ver Así que no olvides suscribirte Y estar atento a mis redes sociales Seguimos ¿A quién no le gustan los unicornios? A Barry El nuevo Brawler Épico ¿No? Entiendo que es épico ¿Vale? ¡Qué guay! Un poco Claro Un poco Mes del orgullo Un poco el verano Tenemos ahí helado Tenemos ahí un unicornio Mola, mola, mola Mola, mola Me mola el personaje El helado es genial Me representa Cría un tornado hacia delante Salpicando helado a su alrededor Mola, mola, mola Es un poco thrower, ¿no? Y la ulti es como Carl Más o menos Es el primer Brawler nuevo Y llega con su nuevo aspecto Barry malote Mola ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! Han cambiado cosas de la interfaz Vale Ahora te puedes unir con código QR Con código QR Como en Squadbusters Mola, mola, mola Mola, mola Te notas que han estado probando con Squadbusters Cosas para incluir en otros juegos, ¿eh? Nuevo chat rápido Para agregar a la gente con la que juegas Y se duplica la experiencia al jugar en equipo Muy importante Mola, ¿eh? Mola, mola, mola Perfecto ¡Hipercargas! ¡Nuevas hipercargas! ¡Dime que sí! ¡Siete nuevas hipercargas! Es ¡Uuuh! ¡Tenemos nueva hipercarga de Barley Nueva hipercarga de Frank Por fin Por fin le sacan algo a Frank ¡Angelo! ¡Buah! ¡De Piper! No me lo puedo creer Al fin Vale, vale Las analizaremos ahora poco a poco Chicos, no os preocupéis Empuja los Brawlers con su... Vale, básicamente es lo que hace BocoMZ Vale Bueno, de Geely de Rico Mola, mola Me está gustando ¿Por qué le pinta? Paint Brawl El nuevo modo, ¿no? Y el nuevo Brawler Vale, ahí tenemos los nuevos aspectos De Sandy Tenemos nuevo Brawler Clancy Clancy El cangrejo El crustáceo ¿No es una langosta? O sí es una langosta No me he enterado No sé qué ha dicho Vale Hola, hola Es un poco Función de Rico Pero dispara también a varios sitios Mola mucho, ¿eh? Mola mucho este Brawler Yo creo que va a ser mi Brawler favorito A parte de ahora Vale, su ataque Monsigo dispara una vez Vale En la fase 2 dispara dos veces Y su supercubre Una zona muy grande Hostia, tiene muy buena pinta Es mítico, ¿eh? Tenemos nuevo Brawler épico Y nuevo Brawler mítico Espera un momento Vale, nueva skin Vamos a hacer una breve pausa Vamos a explicar un poco Lo que acabamos de ver Porque es mucha información En un vídeo Y esto hay que explicarlo bien Acaban de enseñar Tres nuevas skins de Sandy Por lo cual Intuimos que la nueva temporada 28 Vendrá con skins de Sandy Por lo cual Vamos a poder conseguir a Sandy Brawler legendario De forma gratuita No lo sé Y nuevo Brawler mítico Antes han anunciado a Berry El Brawler unicornio épico Y ahora La langosta Bueno, no sé si ha dicho Que era una langosta exactamente O era un cangrejo Pero tenemos a Clancy Decidme qué opináis Porque me parece Que están metiendo bastantes cosas Y creo que se viene El nuevo modo de juego Paint Brawl es el nuevo modo de juego Ahí está Clancy como portada Mola Vale, está un poco inspirado En otros juegos No hace falta que los diga yo Yo creo Pero básicamente El modo de juego funciona En quien pinte más El mapa enemigo ¿No? El que más pinte el mapa Pues es el que gana ¿No? Vale, nuevas skills De la temática Tenemos a Bonnie Tenemos una skill de Jackie Son así un poco de grafiteros Me gusta, me gusta, me gusta Molan un montón Son muy llamativas Ojo la de Sprout está muy chula ¿Eh? ¡Uh! Me gusta que no terminéis Frank Van a mejorar a Frank ¿Vale? ¿Vale? Cuanta menos salud Más rápido golpeará Y en varios modos de juegos En los que no recibe daño ¿Cómo? Mech dispara más proyectiles A mí me parecía Que Mech estaba bastante rota Pero parece ser Que le han querido mejorar Algo habrán cambiado Y la primera habilidad Estelar de Chester Que se une con el ataque Vale, vale Han mejorado también un poquito La habilidad estelar de Chester Mola, mola que vayan haciendo cambios Chicos Verano de los piratas Rups Surcar a los siete mares Vale, tenemos skins piratas Mola Uy, la de Doug Qué guay, eh Qué guay está esa skin Y aquí tenemos Todos los aspectos De Supercell Make No me lo puedo creer Amber también No me lo puedo creer Y el pingüino Pingüino sandía Y Amber lanza burbuja Ahora puedes ver Cuando has creado tu cuenta Además tienes Más accesible El Supercell ID Que esto creo que es algo Que deberían de haber cambiado Hace ya bastante tiempo Puedes ver Tu mayor Número de trofeos Logrados Y los que tienes Ahora mismo Han cambiado cositas En el perfil Creo que esto es de agradecer Y me ha dado mucho Que se fijen En este tipo de detalles Porque eran necesarios Además No sé por qué También han cambiado El título de Hank Antes era Teniente Gamba Y ahora es Gamba Táctica ¿Por qué no? Se han eliminado El límite de Blines Me gusta Nuevo modelo de Brock Han cambiado La skin de Brock Bueno la skin En general El aspecto que es Brock Además una cosa De la que no me había dado cuenta Es que han anunciado Los ID de Supercell únicos Por lo cual Nadie se va a poder Poner tu mismo nombre Algo que yo creo Que era necesario Y ya habían incluido En Squadbusters Así que estoy viendo Mucha influencia Del otro juego Y como he comentado antes Vais a tener la oportunidad De conseguir la skin De Bull Minotauro Así que sígueme En mis redes sociales Como Instagram y Twitter Porque pronto Sortearé Varias de estas skins Gracias a Supercell Además Con este QR Vas a poder conseguir Un avatar único Y exclusivo Así que reclámalo Ya de ya Atención Hemos vuelto chicos Y no hemos cambiado nada En verdad Es un poco La locura Ahí pones suscribirse Así que suscribiros chicos ¿Cómo?